La llegada de los elementos de criminalística se habría producido pasadas las 18 horas 30 de este miércoles y de una manera bastante particular se habrían referido a la entrega de este cadáver. Llego aquí, le traímos un regalo, dice que haga quedarse un muerto, dice porque vamos a hacer la autopsia aquí. Entonces le digo, y como así le digo, aquí nunca se ha hecho autopsia. Sorprendido por este inusual hecho, don José Pugliaguari habría comunicado a sus interlocutores lo irregular de su actuación, la respuesta que volverían por la mañana para solucionar este inconveniente. De mañanita ya estamos aquí y total no vienen hasta ahora, ya entonces ahí amaneció el muerto y yo le prendí la luz nada más. Hasta las 13 horas nadie se había personado en este lugar para tomar los procedimientos que la ley determina y por el contrario se guardó silencio. A la policía se ha acercado ya por llamados de los vecinos también acá, pero han hecho caso omiso, porque hasta el momento no hacen su presencia para realmente indicar qué es lo que se tiene que hacer con esa persona, con ese cadáver. Entre los moradores se corrió el rumor de que se trataría del cadáver de un ciudadano chino fallecido en Vilcabamba, pero nada más. Nos sentimos indignados porque ese tipo de acciones no se pueden dar, tiene que seguirse una diligencia legal, trámites legales para que digamos se identifique primero cuál es la causa de la muerte. Por la tarde la fiscalía intervino para retirar el cuerpo e iniciar la indagación de lo ocurrido, anticipándose que este viernes habrá una versión oficial al respecto. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.